Bien, pues aquí estamos con estos tres paquetes y pues vamos a buscar en ellos y saber que tal nos va. Ok, 8, 9, 5, pero tiene el 1, no nos deja que sea, trino, 3, 9, 7, pero los ceros también nos deja. Wow. 1963, mayo 5, con el 1 de suerte. Lucky number. Aquí perseverando, ¿verdad? Mira, está bonito este de los 11, pero no, no es nada. Ese cero no nos dejó que fuera trino. Mira, aquí está uno del 76, 18, 5. Mira, ese error de tinta en los números. Sí, es menor. Yo no los guardo. Pero hay gente que sí, que sí los guarda. En esta ocasión, yo no. La razón es que no, no tengo clientes de ellos, de ese tipo. Es muy raro el que los busca. Pero sí, sí hay un mercado pequeño para ese tipo de error, pequeño. Mira, no, el 76, distrito 12, con mala condición, pero yo dejo todos esos. Porque, pues, están naciendo viejos. Menos 118, está muy lejos. No creo que haya alguien con esa fecha vivo. No, 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 no. Y mira, el distrito 11, de 1976. Entonces, esos los guardo, los del 76. Se mira en 1991, pero no puede ser abril 48, no quedarían muchos dígitos y no lo dejo por ese motivo. Muchas cosas las repito, pero es porque mucha gente nueva, espero no le moleste a los que ya tienen tiempo. Mira una estrella, esta es la estrella para los nuevos, usualmente es una letra, lo que quiere decir que es un billete de sustituto, lo guardamos, son coleccionables, 145, pero me quedarían dos dígitos, lo dejamos ya. A uno de estos billetes pone nuevecitas y como se lo acabaron de imprimir. Encontramos cinco billetes, es un poco, poco menos de lo que, es una, a ver, es normal, pero un poco menos de lo que uno quiere agarrar. No quisiera agarrar más, pero bueno, lo que va saliendo es lo que hay. 82, 82, y aquí trae el 8, mira. Me hubiera salido un súper repetitivo, estaría bien suave. Puse por 82. Cuatro veces 82. No pido nada. Mira una de estrella, del 2003, del Distrito en el 2009. En Mineápolis, Minnesota. No sé si se hacen 69. 3, 2, 1 hubiera sido un 0 aquí pero no ya la llevamos ya nos vendrá algo 1, el 4, el 0 no califique el 6, 6, 1 mira un retenado de libros con el 83 82 草 2, el 3 otro 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 Este es un radar que tenemos. Este tenemos un radar, dos ocho, dos ocho, el nueve, el nueve, y los dos ochos. Wow, déjenme buscar un... Tengo una cajita, a ver si no tiene grafiti, no, tiene un doblez en medio, pero esta bien. Wow, esto si vale, esto si trae su buen primer. Mira eso, por allá y por acá, y se juntan en medio. Ocho, nueve, ocho otra vez, y el dos. Y también es trino. Wow, bueno, ya no se hizo el día, ya valió la pena esto. Y miren, porque no más nos hemos encontrado tres, pero con ese radar, ya. Aunque hubiera sido nada más ese. Con ese me he consolado. Bueno. Bien. Un de 166. Estuvo bueno. Estabias... Estuvo bueno. Estuvo bueno, tuvo bueno. Estuvo bueno, tuvue... ...189,000,000,000,000,000,000,000... Wow, un radar. Ya hacía algo que no me tocaba un radar. Oh, wow, qué bonito. Y esta esta, mira, la estrella en 76. Muy bueno. Ya, está buenísimo. Pues, en este fue menos, fueron cuatro. Pero mira, uno del 72 de estrella, que es muy bueno. Pero lo mejor fue el de el radar. Y los otros dos. Está muy bien. Fue un poquito, pero de lo mejorcito está bien. Está muy bien. Seguimos. Que nos queda todavía este mundo. A ver qué sorpresa nos tiene aquí. Que ya me dieron una buena sorpresa ya. Está suave esta serie, pero... Mira. Que llegara al 97, ¿verdad? No, pues el 230 no. Mira, no, el 76, distrito 12. No, se repite el 445, pero no lo voy a dejar ese. 1996, febrero primero. Con el 1 de suerte. 4, 2, 3, pero tienen el 0 y atravesado. Si no fuera 3, no. Ese es 0. 1926, está muy para atrás. Febrero. También. Tiene que tener 101 años la persona. No lo sé. bastante. 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 Es grandecito la persona que tiene esa edad. Mira, ok. Otro del 76. Distrito 11. Dallas, Texas. Y las pinturas. Y las pinturas. Las pinturas. Las pinturas. Están en la estampita de ahí en la esquina. No lo sé de dónde, pero... Dos. Una. Como tres que me encuentro así. Wow, qué feo está este Este sí lo va a dejar pasar No es de estrella, pero No lo voy a guardar así, está horrible No lo voy a creer Ya casi se deshace el pobre Creo que es una de las primeras veces Que dejo ir a una de estrella No sé, estoy cambiando Wow, sí, es una de las primeras veces Aunque siempre todos los agarrados Pero creo que ya voy a hacer más Un poquito más selecto Voy a empezar a hacer un poquito más selecto Que pues a todos les gusta lo bueno Dos, cinco, dos, tres Eso Te he tardado mucho, disculpe Ahí, todo lo vemos El tercero, distrito del 76 Y le terminé su fecha Es a junio 2 del 1988 Con el 7 de SWAT Y el 76 Vamos a ver No, sí, sí Vamos a ver Vamos a ver No, no, no Y ya está. Bueno, encontramos cuatro, muy poquitos. Bueno, gracias, que Dios les bendiga y seguimos. Gracias. 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 Gracias.